Este tema se lo dedico para mi hijo Carlitos Miranda y José Miranda Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Ya no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, no amas porque no te quiera Si te di mi vida entera, mi amor todo se lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Lo sabes bien, que lo que le enseñe yo jamás me cansaré Pero la dicha que tú mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Ya no puedo ser tu dueño, no soy quien debes amar Me alejaré, no amas porque no te quiera Si te di mi vida entera, mi amor todo se lo di Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Lo sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Pero la dicha que tú mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad Lo sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré Perdóname, pero la dicha que tú mereces No puedo dártela y mejor me alejaré No puedo dar un sueño, pero la verdad No puedo dar un sueño, la الله también Angélica, pero como hombre yo te digo la verdad Qué me digo la verdad No puedo dar un sueño centre Me da tu чтобы la verdad